El IBEX 35 ha subido este viernes un 0,35% hasta 9.057 puntos y ha terminado la semana con subidas del 1,7%. En el acumulado del mes de octubre, además, el selectivo español se ha revalorizado un 3%. Los valores protagonistas de la sesión han sido BVA y Viscofan, que se han disparado tras convencer al mercado con sus resultados trimestrales y, en negativo, han destacado las pérdidas para CaixaBank, que ha incumplido los pronósticos del consenso con sus cifras. Otros valores que han presentado resultados y han tenido un mal comportamiento han sido PharmaMar, Celnex y Ferrovial, además de Aena. En este escenario, los inversores siguen descontando resultados empresariales y la semana que viene será el turno de Telefónica. Por análisis técnico, el selectivo español ha cerrado justo por encima de esa resistencia de 9.050 puntos, lo que, en teoría, le abriría la puerta hacia esos máximos anuales situados ligeramente por encima de 9.300 enteros.